Chulo caballo palomino Palomino, verdad? Como se llama su caballito? El Tormenta El Tormenta, ándele Mansitos, cuarto de milla? Si, un cuartito Oiga, a usted le gusta mucho Cabalgar? Si, demasiado Allá donde, en Jojutla, mijo, pez? En Jojutla, acá, cuando es? Yo, en Jojutla, muchas gracias Allá en su casa Muchas gracias, bueno Y allá también cabalga, tiene caballos? Si, órale Y allá viene esto Ah, mire Y el que es de gusto, es de gusto Dicen que es un gusto caro Pero al fin gusto Bonito, ah? Oiga, y no importa el sol ni el calor, verdad? Ahí te voy, Lalo, ahí te voy Ahora cálmate Ahí te voy, Lalo Ese es mi Lalo A dentro, Lalo Dije que ya me ibas a parar de aquí Santa Rosa Tren, atiéndelos también, cabrón Bueno, pues ahí está Juan Mangas Ahí está, Santa Rosa Tren, está bueno A mi casa desde como 30 años Si, Juanito le encanta el caballo, verdad? Que bueno A invitación de él vino hoy acá A invitación de él vino Que bueno Y le gusta andar en las cabalgatas Tlaquitenango no ha ido a la Tlaqui Muy grande Me atrevo a pensar que la de Tlaqui Es más grande que la de Quetzalapa No quiere Ahí está Santa Rosa 30 ¿Cuándo es la cabalgata allá? 30 de agosto 30 de agosto Muy bien, pues ahí está En Santa Rosa 30 Está echando su mezcalito, miren Pues señores ¿De adónde nos visita, carnal? ¡Ey! ¿De dónde? De Quetzalango Tlaqui Es la mejor cabalgata, eh Es la que le pega a la de Quetzalapa Muy grande la de Tlaqui Por ahí anduvimos la vez pasada ¡Saludos! ¡Órale, señor! ¡Órale, pues sí! No es que te dé Tlaqui, sino que Sí, la de Tlaqui es ¡Ya, pásale, pásale! ¡Pásale, pásale! ¡Pásale, pásale, pásale! Sí, pues nomás está dando de tomar Pero él ni toma ¿Cómo se llama usted, don? Arturo Ramírez ¡Don Arturo! ¡Felicidades! Y a ver, ¿qué nos vemos por ahí en la vida cabalgando? Puro Chimalacatlán ¡Ah, Chimalacatlán! ¡Órale, señor! ¡Felicidades! ¡Fuera, está bonito el caballo! ¿Cómo dijo que se llamaba? Tormenta Tormenta Ah, Tormenta Fuera hay Tormenta Ahí está también Juanito Y también Juanito Trae con queso las enchiladas, ¿verdad, Juanito? ¡Ahora, filalo! ¿Cómo se llama el caballito? ¡Ah, este se llama el fandango! ¡Ah, el fandango! ¿Español? ¡No, Azteca! ¡Ah, Aztequita! ¡Excelente! Una cruza de... ¡Español! ¡Cuarto y español! ¡Muy bien! ¡Órale! Ahí está Juanito El fandango Bueno, señores Y aquí está mi copa, Meme Está muy serio, Meme ¿Por qué? Te faltan unos mezcales ¡Chingado! ¡Órale! Pues ahí está Compa, Meme Dice Meme que arrega todos los mezcales ¡Órale! ¡Ahora! ¡Sí va a ir! Chucho Toledo Y aquí vienen los vecinos Vamos a Pensilvania Mira Duro Cacahuanache Guerrero México Son hartos caballos Y es que esto de las cabalgatas Como pega Te invitan y miren jovencitos Niños como ese que viene en medio 5 años, segundo de kinder Y estos serán como De unos 10, 12 años Si no, son muy Muy chavitos Pero si importa no, lo que importa Es andar a caballo Ya esta mire Paso Morelos Guerrero Paso Morelos Esto mire, la delegación, cuantos de paso Vinieron, cuantos de paso vinieron 10 Ah, ahora los de paso, si pues unos 10 Esta bueno, allá los vamos a quedar En su cabalgata, rincón de la cocina me dijo ¿Verdad? Ahora en el rincón de la cocina Aquí Tuzantlán ¿También Tuzantlán? Ah, que talapa Y Tuzantlán Ahora mi mole ¿De dónde eres de aquí? Ah, que talapa Miren, ahí está También, que talapa ¿Verdad? ¿Esto va para José? Jorge Jorge Curte pochica Eso Está bueno, bonito caballo Bueno, pues este Bueno, pues estos de negro No sé que sean Dice cabalgata Su camiseta cabalgata Quizás que sean organizadores, señores Árale Estos son los organizadores Ah, son los de la cabalgata Esta Organizadoras Árale Muy bien, gracias Vámonos Y aquí está la muchachada Miren la juventud Eh Viendo pasar la cabalgata Y esto es lo bonito, señores Es muy hermoso Lo que estamos viendo Es que esto nos gusta Esto es nuestro gusto Es nuestra diversión Es algo Es que no tiene igual Ahorita, vamos Ahorita Ahí está, miren Mejor el señor va bailando Baila Hola, muchachas Báilenle, báilenle, muchachas Miren, señor Ahí está, miren Para que vean Este señor Sí, baila Eh, no le da pena A las muchachas les da pena Y al señor no, miren Ahora, don Enséñales cómo se baila Enséñales, enséñales Ahora, eh, eh, eh Era, ahora, ahora Eso Baila, muchachas Baila